La colección Memento Mori es una colección con vocación de ser leídas en movimiento, con mucha sangre, con muchos muertos, para la diversión pura y dura, para ser leída en el metro, en el tren. El humor se puede entrenar, y ¿cómo se entrena? Pues haciéndolo, ¿no? Haciendo el humor, jugándolo, definitivamente. Recuperando algunas palabras del medioevo, lex mercatoria, todo está convertido en mercancía. La colección Memento Mori es una colección con vocación de ser leídas en movimiento,